Con una velada histórico-cultural, el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes conmemoró este 10 de octubre, fecha en la que el Patricio Bayamés dio inicio a la guerra por la independencia de Cuba en su ingenio la de Mahagua, liberó a sus esclavos y los invitó a luchar por una patria sin opresión. Entre lecturas de poesía y canciones, artistas gramenses recrearon aquella gesta de 1868 y homenajearon al padre de todos los cubanos. Aris Rodríguez, Yudenia Manso, los poetas Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez, entre otros, rindieron tributo a aquellos valerosos hombres y mujeres que dejaron sus comodidades por un bien mayor, ver a Cuba libre del yugo español. Especialmente recordada Candelaria Acosta, Cambula, encargada de confeccionar la bandera que enarbolaron los mambices y que hondió por vez primera aquel 10 de octubre de 1868. Fue esa una generación de figuras gloriosas, amantes del arte y la cultura, con un profundo sentimiento nacional arraigado, que les condujo hacia una guerra a la que ofrendaron todo, absolutamente todo. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.